¡Hola amigos de Tumero el Mole! En esta ocasión nos fuimos a cubrir la Semana de las Juventudes 2018. Este evento se realiza cada año como festejo del Día Internacional de la Juventud. Se llevó a cabo del 5 al 11 de noviembre aquí en la Ciudad de México, teniendo conferencias, talleres, películas y claro, muy buena música. Contamos con tres escenarios, Insurgentes, Santo Domingo y El Zócalo Capitalino. El día jueves nos fuimos al escenario Insurgentes para poder ver una bandota directa de Torreón Coahuila. Ellos son Alcón 7. Ellos ya llevan un rato haciendo ruido, cuenta con excelentes músicos. De hecho, ellos han tenido la oportunidad de poderle abrir nada más y nada menos que a Metallica y han estado en concursos de eventos muy grandes como Hell and Heaven, entre otros. En lo personal es una banda que a mí me gusta muchísimo, así que espero que les den una oportunidad y lo chequen. Un beso y un abrazo hasta Torreón Alcones. ¡Gracias! 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 El viernes nos lanzamos a cubrir el evento ahí en el escenario de Santo Domingo y tuvimos la oportunidad de escuchar a Ifemia. ¡Gracias! 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 Y la letra. ¡Gracias! Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Rastrillos, Los Acapulco y nada más y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Rastrillos, Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Y luego nos fuimos al Zócalo para traerles a grandes bandas como Los Acapulco y nada menos que a la maldita vecindad. Les comento que este sábado regresamos a la plaza de Santo Domingo para seguir disfrutando de las bandas que se presentaron. Entre ellas Serbia, Seis Pistos y Motor. Por cierto, tuvimos entrevista con los señores de motor. ¡Chequenla! Seis Pistos y Motor. Seis Pistos y Motor. Por regresar estaré orbitando, tengo un satéliteo. Aquellas noches largas y en la seguridad En la seguridad, en la seguridad, en la seguridad Sabes que nunca he sido bueno expresar mi corazón Quiero decirte que es la verdad mejor Y en la ley, en la tuya pieza, no hay nada que hacer Evidentemente Josué jamás en la seguridad En la seguridad, en la seguridad, en la seguridad En la seguridad, en la seguridad, en la seguridad ¡Suscríbete! 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 tener aquí un bandón, que son los chicos de motor, ¿cómo están señores? Todo muy bien, muy contentos de finalmente, hace mucho que habíamos querido tocar en la semana las juventudes y finalmente nos invitaron y estamos muy contentos de que finalmente es el show. Muy bien, excelente, ¿cómo estás viejo? Todo bien, contentos de estar acá. Qué chido, bueno estos son los señores de motores, en un ratito se van a presentar aquí en el escenario de Santo Domingo, vamos a empezar, ¿con quién estoy? ¿y qué sería tu instrumento en la banda? Yo soy el Patas, toco la guitarra. Excelente, ¿la lira? Yo soy Manuel, toco la guitarra y canto. Es la voz y la otra guitarra, muy bien, ¿desde cuándo está formado lo que es la banda motor? Desde hace como seis años más o menos, aproximadamente. Aproximadamente, ¿ustedes son de? Todos somos de Ciudad de México y alrededores, y pues es una banda que se formó acá, somos amigos además desde antes, habíamos colaborado en diferentes proyectos y bueno, nos fuimos juntando hasta que decidimos hacer la banda, hicimos un primer disco y ahorita estamos en el tercero, en el motor tres, pues muy contentos de cómo ha ido creciendo el movimiento. Ok, excelente, ¿qué sigue para motor? Pues estamos en el cierre de la gira del tercer disco, todavía no sabemos si a lo mejor acabamos el próximo año aquí con el tercer disco o nos vamos a Centro y Sudamérica, estamos todavía en pláticas de eso, pero viene el cierre del año, vienen unas fechas importantes ahí, estamos en Teotihuacán, estamos en el norte de la Ciudad de México y viene todavía mucho rock and roll para motor. Excelente, a ver, hábleme de ese nuevo disco. Es un disco especial para nosotros porque a diferencia de los primeros dos que los habíamos nosotros producido, en este invitamos a Germán Villacorta que es un productor que ha trabajado con Alice Cooper, Paul McCartney, con quien quieras, Metallica. Lo invitamos a producir el disco, estuvo acá en México tres semanas y yo creo que pues logró darle un sonido distinto y algo diferente, logró sacarnos. Ahorita más bien, justamente hoy practicábamos qué es lo que sigue, que evidentemente es otro disco, pero pues hay que planearlo y pensarlo. ¿Qué rola para ustedes sería como que su hit? Para que la banda de Tumero el Mole, la banda que le gusta motor. Pues para mí en lo personal les puedo recomendar la de Seguimos de Pie y Respeto por tu Autoridad. Creo que esas dos rolas son como muy emblemáticas de la banda. De hecho, búsquense el video de Respeto por tu Autoridad, está en YouTube, para que le echen un ojo. Ah, ok. Muy bien, señores. Aquí estamos con los chicos de Motor y pues que nos queda agradecerles a estos carnales, la entrevista que nos concedieron. Denos sus redes sociales. En Facebook estamos como Motor MX Oficial, igual en Instagram y en Twitter estamos como Motor MX. Pues ya señores, ya lo escucharon, ahí para que sigan aquí a los carnales de Motor. Y bueno, pues yo soy Axol, desde las Semanas de Juventudes, me regalan un saludo para la plataforma de Tumero el Mole. ¿Qué onda banda? Nosotros somos Motor, queremos mandar un saludo a toda la banda que está viendo Tumero el Mole, rock and roll. Yeah, desde la Semana de las Juventudes. Ya después nos lanzamos al escenario del Zócalo a presenciar el toquín de Titán, DLD y para cerrar con Broche de Oro, en esta Semana de las Juventudes, Pixies. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, pues espero que lo hayan disfrutado. Para nosotros fue un placer poder darle cobertura a todo este magnífico evento, ya que contamos con bandas de diferentes géneros musicales que nos otorgaron shows de primera calidad. Y sobre todo, muchísimas gracias a Linjuve por hacer posible este gran evento. Recuerden suscribirse al canal, tu mero el mole oficial, darle like y ayúdenos a compartir para seguirles llevando la cobertura de los mejores eventos. ¡Nosotros somos tu mero el mole!